La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Feliz Navidad, espero que hayan tenido, espero que tengan un exitosísimo 2016 y en esta Hora de Maquiavelo vamos a plantearnos dos cosas, nada más por un lado si no habrá llegado la Hora de que el gobierno de Mauricio Macri se plantee que la gente se exprese si no habría que hacer un plebiscito, una ley inapelable para liberar las calles, las rutas en protestas sociales está perfecto que se proteste pero no cortando las calles o no por ejemplo cortando el acceso al principal y casi único aeropuerto internacional de la Argentina bueno, ahuyentando turistas, ahuyentando inversiones viví un caso personal que te muestra que pasa eso para mí personalmente es una traición a la patria no es solamente una violación a los derechos de los que quieren llegar a Ezeiza por ejemplo o los que quieren circular, ir al médico por ejemplo porque tienen un turno en un médico, una ambulancia que tiene que llegar a algún lado no solamente eso entonces la pregunta es esa ¿habrá llegado el momento? y una pregunta recurrente de las últimas semanas de la Hora de Maquiavelo por eso no hay que dejar de hacerla Mauricio Macri, su equipo, en los primeros días bueno, hizo varias manifestaciones sobre la herencia que recibieron del kirchnerismo la gobernadora María Eugenia Vidal por ejemplo claramente y al lado del ex gobernador Daniel Scioli lo dijo me dejaron una provincia quebrada, completamente quebrada la pregunta es, quizá habría que apelar a la comunicación a una estrategia de comunicación fuerte y contundente para mostrarle a la gente qué es lo que está heredando para poder poner en práctica políticas económicas que bueno, que por ahí no son solamente bueno, sacar el cepo y sacar las retenciones todo por ahora muy fácil será necesario y la recomiendo justamente hablando de ese tema una columna que escribí esta semana en el diario El Cronista así la tenemos por ahí que tiene ahí, lo tenemos a Jaime Durán Barba que se llama algo así como que la dicotomía esta que nos acompañó toda la campaña de gradualismo o shock para la política económica, para el ajuste y que ahora se llama más o menos Maquiavelo versus Durán Barba porque supuestamente, como escribí ahí en esa columna supuestamente, lo dicen estos Marcelo Bonelli lo escribió hace un par de días Ignacio Fidanza de la política online que Durán Barba recomienda no hacer ninguna clase de ajuste ahora para que Mauricio Macri no arranque con una impronta de ajustador como de alguna manera le endilgó Scioli durante toda la campaña ahora la pregunta es, bueno Alfonsín hizo lo mismo hizo su plan austral dos años después el propio Carlos Menem lo llamó a cabalo para hacer la convertibilidad dos años después y la pregunta que nos hacemos ¿la Argentina es paciente como para aguantar dos años para lanzar un plan de ajuste? qué pregunta, ¿no? la gente es cada vez más impaciente y sobre todo hay que tener en cuenta que ni Alfonsín, bueno Menem sí, terminó bien pero digamos la convertibilidad no terminaron bien pregunta para hacerse y quédate en esta hora de Maquiavelo la hora de Maquiavelo tenemos una legislatura más participativa más comprometida con la ciudad esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos en la legislatura trabajamos para que la ciudad tu ciudad sea la que soñás y la que soñamos todos vení, te invito a que la conozcas en vez de preguntarnos cuánto falta para llegar disfrutemos el viaje Fiat, haciéndote más feliz el camino La hora de Maquiavelo bueno, les digo con quienes estamos tenemos el honor de tenerlo a Gustavo Martínez Pandiani que además de diplomático es uno de los máximos expertos en comunicación política y otras tantas cosas más lo tenemos a mi amigo Humberto Toledo que bueno, es un analista político peronista el hombre y lo tenemos otra vez a Orlando D'Adamo encuestador, analista político, psicólogo además, que además hizo una encuesta pero de paso, antes de mostrar la encuesta de Orlando interesante, una encuesta de Carlos Fara que fue la primera que hizo el primer balance de las primeras medidas de Macri muy positiva había más del 60% que aprobaba las medidas y lo que a mí más me sorprendió por eso es interesante esto de Maquiavelo versus Durán Barba que hay casi un 60% de la gente que sabe de alguna forma que tiene que venir un ajuste no digo que quiera, pero que sabe que tiene que venir un ajuste y bueno, hay que ver si con las medidas económicas alcanza para doblegar una inflación que bueno, hay que ver en los números que acabas de dar tenés parte de la respuesta porque Mauricio Macri no ganó con el 60% de los votos por lo tanto ya hay una buena parte de aquellos que no lo votaron a Mauricio Macri que se han hecho la idea de que puede ser un buen gobierno porque de hecho las expectativas que demuestran ese 60% tienen que ver con con lo que vos decías que el ajuste es algo que no se puede evitar del todo y que de alguna manera es el único camino que asegura que las cosas se puedan hacer bien hacia el futuro claro, es que como que a mí me dio la sensación de la encuesta de Carlos Fara que la gente está resignada que va a haber un ajuste y entonces ya que la gente está resignada ya que tenés a la gente en la calle protestando y hacelo y todo porque si no lo haces y tenés a los muchachos de Cresta Roja cortándote la Riccieri y a los muchachos del MST no sé cuánto cortándote todos los días la ciudad y no te olvides que este es un gobierno que no tiene, como decíamos con Humberto en la previa no tiene un partido sólido, fuerte, histórico que tenga control de la calle que tenga el control de los gremios por lo tanto tiene un margen de maniobra de, vamos a decir así, 100 días que después no están disponibles los primeros 100 días no son los mismos que los segundos 100 días la famosa frase de Maquiavelo era perdón perdón que venga con Maquiavelo otra vez era el mal todo junto ir administrando el bien obviamente que traduciéndolo a hoy sería la mala noticia da la de una pero después anda administrando las buenas noticias todo un tema si después dentro de medio año, un año hay espacio para un ajuste bueno, mira todos los presidentes empiezan bien todos los presidentes empiezan bien todos los presidentes terminan mal podrá ser esta vez algo diferente algunos muy mal algunos muy mal Kirchner se murió a los 60 años se murió muy joven todos empiezan bien todos terminan mal Alfonsín se fue antes de la Rúa antes Menem se fue preso Dualde se asustó y se fue también antes sí, Cristina y Cristina, perdón Cristina no puede salir no puede ir a dormir a su casa termina dejando un desastre totalmente por eso, ojo cuidado Macri tiene que darse cuenta que la Argentina es un país ingobernable tiene que darse cuenta de eso tiene que darse cuenta de eso es triste tiene que entender que tiene un partido muy chiquitito con muy poca gente todavía no todavía no ha logrado digamos llevar adelante un plan que la gente lo conozca y llenar todos los los huecos que les han dejado que todavía no se los han dejado pero que los tiene que llenar entonces es un gran desafío es un partido chiquito porteño sin apoyo sin apoyo importante hay una alianza de gobierno una coalición con radicales lo que pasa me parece que vos te referís a que la tiene que ampliar un poco más no, no me refiero a eso me refiero a que él tiene que darse cuenta que gobernó ocho años en la ciudad de Buenos Aires y que hizo un buen gobierno en la ciudad de Buenos Aires y esto es otra cosa gobierno nacional es otro potro eso estamos yo coincido globalmente diría que en mi opinión hay que aprovechar los estados de ánimo de la opinión pública porque ir contra corriente de la opinión pública es muy complicado este es su momento yo sería partidario que lo que tiene que hacer lo tiene que hacer yo me dejaría algunas dudas respecto de que parte de la clave va a estar en su capacidad de aprovechar la estructura hiper centralizada que dejó el kirchnerismo pensando en su eternidad no se dio cuenta que podía llegar a venir otro que se podía aprovechar esa estructura y si bien es cierto y coincido uno no puede estar en desacuerdo con que el partido es un partido de la capital a Macri eligió Córdoba esta vez matemático sí, claramente Córdoba proporcionalmente fue más que de la capital sí, mucho más matemáticamente fue más 71 en términos absolutos en términos absolutos no, no, no sí, mucho más entonces yo creo que a ver esto marca que hay ciertos centros neurálgicos del país fuera de la capital y que son muy importantes no vamos a nombrar a ningún lado pero evidentemente Córdoba es el segundo distrito electoral del país y es una potencia agropecuaria e industrial ahí tiene una pata de importancia Santa Fe pero déjame hacer un beso ¿no fue anti-kirchner más que pro-macri? sí, es probable porque el kirchnerismo se ocupó de maltratarlos absurdamente durante todos esos años pero un 71% ahí es importante con esos pequeños apoyos regionales apoyándose en eso Macri podría lanzar un plan económico más audaz digamos ya son pequeños en cantidad de provincias pero no en términos electorales ni en poder económico las economías provinciales destruidas lo deben estar mirando con mucho cariño te invito a ver tu encuesta la encuesta de Fernando de Adamo me refiero que hizo esta semana o por lo menos la recibimos esta semana sobre las expectativas económicas para el 2016 que bueno hay que aclarar es una encuesta de capital los capitalinos la economía dos cuadros dos preguntas en 2016 la economía estará igual mejor o peor y tenemos un mejor un 38% es la mejor cifra de los últimos cinco años para mejor interesante y después la otra pregunta a ver si tenemos ahí en 2016 cree cree que los aumentos de sueldo alcanzarán para compensar la inflación y ahí viene lo interesante el no te da 43% entonces por un lado hay optimismo pero como que la gente ya lo tiene descontado que va a haber un ajuste es que además el mejor no incluye solamente la carrera de precios y costos de precios y salarios el mejor en este clima de opinión pública que bien definías vos es estar mejor en general haber salido de una etapa muy dura que fue el generismo que dejó costos no solo económicos en términos de opinión pública la gente se sentía muy mal muy maltratada muy encrispado todo entonces cuando vos tenés esta sensación de opinión pública de que las cosas van a estar mejor no están hablando solamente de salarios porque la gente sabe que va a haber ajustes la gente sabe que van a sacar subsidios la gente sabe que van a aumentar casi todos los precios que va a haber complicaciones pero hay una sensación de alivio que pasa más allá de la billetera es una sensación de alivio si vos querés más social que económica si hay una válvula que se aflojó eso es real que fue casi automático cambió el humor de la gente cambió el humor en el momento mismo de la elección del resultado electoral esa válvula operó y mucha gente que no tenía un involucramiento tan si vos querés intenso con respecto a la campaña dijo bueno listo una sensación de alivio que se pasó la casadilla se terminó esta locura se terminó esta locura de una vez perdóname que el cambio de estilo es importante y me permito agregar un dato de la encuesta que a mi me llamó mucho la atención esta es una encuesta que hacemos desde hace 14 años todos los años es la primera vez cuando diga el número va a impactar en casi una década que la gente cree que la seguridad podría mejorar no resolverse la seguridad en una década es la primera vez en una década que creen que el año que viene quizás porque están viendo la coordinación provincia capital no sé qué será pero te digo como dato a mi me llama la atención porque en 10 años que aparezca eso pero me parece que el clima el tema del clima es importante por supuesto que también que te saquen algunas retenciones que se yo cuanto eso además del clima te ayuda al bolsillo y el bolsillo es una víscera importante pero eso todavía no llegó a la gente no llegó a la gente y de hecho va a haber aumentos que van a tener que ver también con el tema de las retenciones pero ojo con ese tema la mitad de la economía en la Argentina está en negro eso quiere decir que hay mucha plata que no aparece en los indicadores atención a mi me llamó la atención lo que dijo Kicillof hace 2 o 3 días él habló de 440 mil millones de dólares afuera del circuito una cifra que en general casi todos los analistas y expertos hablaban de 300 me parece que exagera un poco igual es muchísimo la plata que tienen los argentinos afuera fue ministro de economía es una lástima que durante 12 años no lo pudo poner en blanco y la otra que regaría y la que regaría es que él siempre con los números tuvo algunos inconvenientes convengamos que la gestión de Kicillof como que muy bien no le fue dejó unos muertitos y en eso del clima de opinión aprovechando lo que decías de Kicillof cada vez que esta gente habla se entierra más el otro día lo hizo Moreno en 678 parece que fueran voceros de Mauricio Macri porque lo están ayudando falta Cristina yo si fuera parte del gobierno de Macri diría por favor sáquenlos a hablar un poco más cada vez que habla Kicillof cada vez que habla Moreno cada vez que habla Cristina Ebe de Bonafini son los principales voceros para que este gobierno tenga credibilidad bueno fíjate vos que ellos están hablando de el frente para la victoria el peronismo tiene que estar adentro del frente para la victoria ahora cuál es el frente para la victoria fíjate vos quién es el frente para la victoria Diana Conti Ebe de Bonafini Carlos Geller un tren fantasma un tren fantasma ¿qué tiene que ver con el peronismo esto? otro video de Sabatela Sabatela ¿tiene algo que ver con el peronismo? por eso yo siempre digo ojo el peronismo desunido jamás será vencido bueno hay algunos personajes también tipo Kunker bueno te podría nombrar unos cuantos que todavía adscriben a algo así como kinerismo pero bueno pero la pregunta es vimos lo que pasó vimos unas imágenes toda la semana con las protestas no solamente la Riccieri en el centro evidentemente la izquierda y el kirchnerismo aprovecha quieren hacerle la vida imposible a Mauricio Macri como si no hubiese ganado la elección como si fuera un gobierno de facto o algo por el estilo y la gente está podrida de los cortes y está podrida de la protesta los que tenemos que venir lamentablemente mucho al centro ya lo padecíamos no es un invento de ahora no es el momento de que Mauricio Macri aproveche y diga bueno ok yo gané con el 52% vamos a hacer un plebiscito porque creo corregime Orlando Adamo que las encuestas dan que hay no sé cuánto 70, 75, 80% de la gente que quiere parar con esto un plebiscito para que la gente le ponga asumido no puede hacer un plebiscito porque está poniendo en dudas el apoyo de la gente el plebiscito fue la elección que te convirtió en presidente que te dio la capacidad de tomar decisiones aún siendo una elección de 52% no importa quien asumió con el 22% y fue el gobierno que más egreció el poder en la historia del país entonces el verdadero plebiscito fue que la gente te eligió democráticamente para terminar de poner en orden al país lo que tenés que hacer creo que lo que está haciendo el gobierno actualmente que es tomar decisiones esa es la única forma de construir poder hay dos formas de legitimidad del poder la de origen y la de ejercicio la de origen vos podés decir bueno 52% no es tanto pero es la que te permite llegar al gobierno después tenés la legitimidad de ejercicio tenés que tomar decisiones y demostrar que estás a cargo no tengo ninguna duda que la mayoría de la gente Diego quiere que la gente pueda circular tranquilamente que no tengas que pasar por un piquete no hay un gran margen para aquellos que proponen esa forma de protesta lo que tenés que hacer es lo que pasó el otro día poner límites con la ley en la mano con la ley en la mano pero poner límites hay algo más con el tema del plebiscito genera tensión social y en la Argentina la tensión social es muy peligrosa atente con eso bueno pero si en ese plebiscito como decía Orlando Adamos las encuestas están dando 75% a favor de que paren con la por lo menos no digo que paren con las protestas que sigan las protestas pero que no corten más calles nadie en contra de que haya protestas no obviamente lo que sí existe es el avasalamiento del derecho de los otros para reivindicar el propio que esto es una argumentación con la cual estamos conviviendo yo igualmente suscribo lo que están diciendo aquí mis colegas en el sentido de que no me parece que sea el momento me parece que lo que tienen que hacer es mandarse señales como la del otro día el otro día fue una señal de que como la discusión con Venezuela fue una señal clarísima esta es otra señal miren hasta acá vamos a llegar si ustedes pasan de acá esto es lo que va a pasar y yo lo iría manejando así porque además yo no conozco reconozco mi ignorancia en este punto si para convocar un previsito no se necesita una mayoría parlamentaria y está no lo va a conseguir nunca si el tema es ese porque no nos olvidemos ¿es así? sí ¿necesitas mayoría en el comienzo? me parece sí pero además una mayoría calificada debe ser calificada pero además en general cuando vos llamás a un previsito es porque no tenés el control de la situación un gobierno recién asumido esto es como asumir de director técnico en un equipo y decir bueno hagamos una asamblea a ver si les parece poner tal jugador u otro no vos asumiste es tu responsabilidad ejercer el poder la gente elige en la Argentina presidentes para que ejercen el poder vamos a una a una pequeñísima pausa y la pregunta una de las que ya nos venimos haciendo en la hora de Maquiavelo es conviene ir diciendo uy sí nos dejaron una herencia terrible o hacer una manifestación un poco más no digo espamentosa pero más clara de lo que deja el kirchnerismo para poder explicar mejor lo que viene ahí venimos la hora de Maquiavelo donde vos estás ahí también está DAO Argentina un mundo dinámico fascinante digital donde descubrimos posibilidades que te sorprenden que te divierten que hacen todo más sencillo que mejoran tu vida tu mundo un mundo para todos telefónica ExxonMobil líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén auspicia este segmento gobierno de la provincia de Córdoba innovación permanente vocación por la vida calidad sin fronteras VAGO ética al servicio de la salud aprender es mucho más que estudiar universidad abierta interamericana www.uay.edu.ar el futuro sos vos La Hora de Maquiavelo Uno de los ejemplos que estábamos comentando fue la semana pasada el documental de Clarín sobre el relato kirchnerista que el documental era muy bueno pero claro apuntaba mucho al tema medios obviamente porque era un documental con lo que le interesaba a Clarín pero los relatos han sido tantos y tan vergonzosos la pregunta es ¿no tendría que directamente el gobierno tomar esa posta en forma de documental como quieras? Los norteamericanos en la Alemania nazi mostraban los campos de concentración se los mostraban a los alemanes que decían no tener idea de lo que estaba pasando y los llevaban obligados a verlo ese fue parte de la desnazificación cultural pero tendría que ser algo parecido comparado con los campos de concentración Bueno, algo hubo ya ¿no? María Eugenia María Eugenia Vidal que yo quiero señalar este nombre específicamente creo creo que es la nueva estrella de la política argentina atenti atenti con esto creo que es la nueva estrella de la política argentina y yo no sé si ustedes estuvieron atento a una columna que yo la leo siempre de Francisco Olivera de La Nación donde dice que se está preparando para el 2019 atenti con eso ella fue muy clara dijo delante de Scioli me dejaron me dejaron una provincia quebrada o sea que me parece que fue muy clara pero yo creo que más allá de un discurso todesca también yo creo que igual el gobierno nacional fue un poco más prudente que el gobierno provincial a la hora de explicitar la herencia porque las responsabilidades también son distintas porque María Eugenia Vidal puede darse el lujo de hacer eso pero si tiene después el soporte del gobierno nacional que manda unos cuantos millones de pesos para pagar los sueldos el gobierno nacional no tiene que esperar nadie de nada en principio tiene que salir a buscarlo al exterior no tiene la maquinita pero la maquinita es un buen punto ese entonces cuando vos no tenés ese auxilio externo no te podés hacer tanto el compadrito entonces hay un 50% de la población que no te votó y ese 50% de la población no tiene el mismo diagnóstico de lo que quedó como pesada herencia que tiene el 50% que si te votó te puedo corregir una cosa en la encuesta de Carlos Fara hablaba de que el 59% es consciente de que la herencia es mala pero es el 59% no es el 80% entonces en ese sentido me parece que el gobierno ha pensado que no tensar la cuerda es una buena idea está instalado en los sectores que tiene que estar instalado que la herencia es muy pesada pero en algunos sectores populares esto no está tan claro ojo con creernos ojo con creernos y esto lo digo pero con especial este énfasis ojo con creernos que lo que aquellos que votaron a Mauricio Macchi creen es lo que los demás creen hay mucha gente en la Argentina todavía hoy aún alejado del generismo del poder que reconocen ciertos avances y ciertos logros ciertos sectores sociales y en algunos casos hasta tienen alguna razón puntual para creerlo entonces con esa gente vos también tenés que contar a la hora de analizar tu estrategia porque si vos salís a decir que esto es que me parece una exageración francamente la Alemania nazi no vas a lograr ningún objetivo porque no es creíble hay una parte de la población que cree fue una exageración me parece hay una parte de la población que no tiene esto tan claro y que cree que bueno con las dificultades del caso y con algunas diferencias muy grandes de estilo y de conducción y de forma de enfrentar a los argentinos la economía no estuvo tan mal como la dejaron sobre todo los empresarios que viven de los subsidios empresarios industriales que viven de los subsidios impresionante lo de Cresta Roja 26 mil millones de pesos de subsidios yo creo que no sé si no me equivoco o hice mal el cálculo se llevó dos años de asignación universal por hijo una empresa una empresa que hace poco pero era un proyecto político eso estaba vinculado a una mirada sobre eso con Venezuela con Venezuela los pollos de Chávez yo lo que quisiera señalar respecto de lo otro es lo siguiente yo quiero tomar una postura intermedia a mi me parece que en algunas cosas es muy prudente no tensar la cuerda yo estoy de acuerdo con eso pero también hubo una política educativa entre comillas del kirchnerismo durante dos años explicando una historia explicando una ética una mística ¿podemos llamarlo lavado de cerebro? no sé no me atrevo a decir eso porque yo confío todavía en los cerebros de la gente pero caló muchísimo yo te diría yo te lo pondría quiero tomar la idea es interesante es muy interesante esta cuestión me parece que hay que compensarla de alguna manera y me parece que lo que quieren hacer en la provincia de Buenos Aires de ir a hacer obras ahí donde el relato es la obra no hecha y arrancar por las zonas más carenciadas bueno la semana pasada en Lomas de Zamora con el intendente de Lomas de Zamora el famoso Martín Isaurralde anunciaron hacer una obra que la habían anunciado varias veces pero que nunca se hizo y no dijeron y esto es lo importante porque ahí tienes el mensaje esto fue lo que les prometieron tanto tiempo ahora tengo que venir obras que se inauguraron exactamente con Cristina Quinter se inauguraron el famoso soterramiento del hospital que se lo anunció media docenda de veces y nunca se empezó siquiera hospitales que se inauguraron cuando no estaban hechos pero hay mucha gente que sigue que sigue vinculada al relato que yo yo insisto en que es un relato tremendamente antiperonista es un relato tremendamente antiperonista con algunos amigos que te dirían no primero no tiene nada que ver con la democracia como la conocemos no tiene nada que ver con el capitalismo tiene que ver con los amigos del poder tiene que ver con crear una clase política y los ciudadanos somos todos de segunda tiene que ver con eso o sea me parece que bueno el concepto de vanguardia iluminada que tiene esta gente que ha tenido es increíble ellos son los que se dan cuenta de todos porque ahora dicen con el dos o tres puntitos los perdimos por los medios pero como cuando ganaron con el 54% no ganaron por los medios entonces no fue por los medios entonces que de golpe la gente se puso tonta después de que gobernaron 12 años se atontó la gente y entonces ahora los medios no influyen y le lavan la cabeza yo creo que eso ahí hay un tema cultural dando vuelta siempre fue siempre fue yo siempre una de las cosas que yo comentaba ahí en Costa Rica presentando la campaña electoral interesantísima que tuvo la Argentina este año yo creo que Cristina jamás entendió el 54% que además hay que ver si realmente fue 54% jamás entendió que el 54% tuvo mucho más que ver con la muerte de su marido que con el éxito del modelo pero bueno en fin por suerte no lo entendió porque ahora por lo menos podemos respirar un poco más tranquilos Gustavo Martínez Pandiani ha sido un honor Humberto Toledo y Orlando D'Adamo de la Universidad de Belgrano muchas gracias y usted siga viendo la Hora de Maquiavero chau de la Universidad de Belgrano ¡Gracias!